Sí que sentimos que ahora el tiempo se gestiona de una mejor forma. Como comercial, que estamos siempre en la calle, nos es mucho más factible el tema de empezar la jornada y terminar la jornada en momentos puntuales. Se puede llevar un control más exhaustivo. Sabes que si te quedan dos días, si te quedan tres días. Es intuitivo, es sencillo y rápido. Melnature es una empresa de gestión comercial y logística de productos artesanos, de pequeñas empresas, sobre todo de origen local y nacional. Es una empresa familiar. Al principio empezamos siendo cuatro personas. Nosotros empezamos a utilizar este tempo ya no solo por el tema de la normativa, sino porque además para la empresa era muy importante saber dónde se encontraba el comercial, si las rutas estaban haciendo bien, si se gestionaba bien el tiempo. A nivel del día a día, para mí es fundamental. Como comercial, que estamos siempre en la calle, nos es mucho más factible empezar la jornada y terminar la jornada en momentos puntuales cuando nos pueden atender. Para mí, con mi conciliación familiar, que yo tengo una reducción de jornada, por ejemplo, me permite poder trabajar desde casa a primera hora de la mañana a las siete. Y luego la vuelvo a reanudar cuando dejo a mis hijos en el cole y ya estoy en el primer cliente. Antes de utilizar este tempo, utilizábamos la herramienta clásica de papel. O sea, no hay un fichaje muy exhaustivo en ese aspecto. Mucha de la información se perdía, evidentemente, porque ellos hacen paradas, no siempre hacen una jornada continua porque atienden citas. Y las vacaciones exactamente lo mismo. Las solicitamos a través de tempo. Te permite ver festividades, días ya previos de vacaciones o festividades locales. Este el tempo también nos ha ayudado mucho a organizar el calendario a nivel laboral dentro de la empresa. Se puede llevar un control más exhaustivo. Sabes que si te quedan dos días, si te quedan tres días, es muy visual. El tema de ausencias, médicos y demás. Siempre lo solicitamos a través de la aplicación. Indicamos en tempo, pues eso, el día que va a estar, a qué hora, qué intervalo aproximado puedo tener. Por ejemplo, para los comerciales que tenemos en la zona de Valencia, pues no es mucho más sencillo que en el momento en el que salen de la consulta puedan hacer una fotografía, juntarlo a la ausencia. Por lo más general es muy instantáneo, muy inmediato. ¿Cómo percibes el programa? No es un programa que sea dificultoso, es súper intuitivo. Tanto encolorido, fácil de visualizar. Además es bonito, que es también al de agradecer. Poder utilizar a diario un programa que sea bonito. Podríamos integrarlo dentro del mismo programa de gestión, que es algo que se agradece. No tener diferentes programas, sino que el mismo programa te vaya dando ese tipo de soluciones. Nos da mucha flexibilidad laboral y nos ayuda a organizarnos. Este tipo de herramientas para nosotros ha sido un antes y un después a la hora de tener control horario y sobre todo también transparencia del trabajador con la empresa y viceversa.